Frenadeso Noticias Queremos decirle a esa rata que no creen que la lucha ha finalizado. ¿Quiere la asamblea que este proyecto sea ley de la república? Sí quiere, señor presidente. ¿Queda adoptado? Como era predecible y ya se sabía, como sabemos tenemos un gobierno que está en contra del pueblo panameño. Pero esta pelea no termina con la aprobación y la promulgación. Esta es una pelea de resistencia del pueblo. Hoy somos cientos, pero esto se va a acabar. Y después vamos a hacer miles. Y estamos llamando al pueblo a las calles a luchar. A poner orden y a exigir respuestas reales a las necesidades que se tienen. Aquí se debiera aprobar una ley que diera 500 balboas de subsidio a los trabajadores que tienen contrato suspendido. A los cuentapropistas y a las familias vulnerables. Pero eso no se discute. Aquí se debería aprobar una ley que prohibiera los despidos en medio de esto. Como está realizando Copa, El Rey, Cervecería Nacional o otras empresas dedicadas al comercio. Entonces, ellos van a aprobar porque tienen los votos para hacerlo. Tienen a alguien sentado en el ejecutivo. Pero la pregunta es, ¿eso va a resolverle el problema a los trabajadores? No. ¿Va a resolver el problema del pueblo? No. Así que nos vamos a seguir viendo en la calle. Porque en las calles es donde se conquistan los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Esto apenas empieza. La CONUCI no va a permitir que los trabajadores panameños se les tienda la suspensión de contratos hasta el mes de diciembre para que nuestros hijos y nuestras familias queden pasando hambre y en total incertidumbre. Queremos decir que la CONUCI va a levantar la bandana de la reincorporación de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo y con la condición que tenían en sus contratos de trabajo. La CONUCI se va a reunir lo más probable desde el fin de semana y estará comunicando a todo el pueblo panameño, a los trabajadores, su posición y su disposición de continuar la lucha. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! Renadezo Noticias